A continuación, hará uso de la palabra el director del Instituto Geográfico Militar, presidente del Comité Organizador Local CIRGAS Chile 2022, el coronel Lautaro Rivas Rebeco. Señor Comandante General de la Guarnición Ejército de la Región Metropolitana y Comandante de Industria Militar e Ingeniería, General de División, Cristian Vial Mascherata. Señora Subsecretaria de Bienes Nacionales, señora Marilén Cabrera Olmos. Presidente de CIRGAS, señora Sonia Alves Costa. Presidenta del Comité Regional de las Naciones Unidas para la Gestión Global de Información Geoespacial para las Américas, señora Sofía Nilo Crisóstomos. Señoras representantes ante el Consejo Directivo de CIRGAS. Directora de la Escuela de Ciencias de la Tierra y Jefe del Observatorio en Gestión de Riesgos de Desastre de la Universidad Bernardo Higgins, señora Fabiola Barranechea Riveros. Señores Oficiales Superiores de Ejércitos Vecinos, Jefes y Subalternos de las Fuerzas Armadas de Chile. Académicos de Universidades, Empresas Colaboradoras del Simposio CIRGAS 2022, Colner Labraña y SIA Limitada, Geocom, Geoglobality y Microgeo. Señores Expositores, Invitados Especiales, Presenciales y Virtuales, señoras y señores. Desde el año 1922, el Instituto Geográfico Militar ha aportado la información geospacial necesaria para el desarrollo de nuestro país, constituyéndose como un servicio oficial, técnico y permanente en representación del Estado, en todo lo que se refiere a geografía, levantamiento y confección de las cartas del territorio. Uno de los primeros trabajos realizados por el Instituto fue la medición de la base geodésica en la antigua línea férrea entre Santiago y Batuco. Este trabajo permitió la elaboración de la cartografía, escala 1 a 25.000 del sector abarcado entre ambos puntos, hito que inicia la producción de la cartografía de toda la República, lo que derivó en la medición de las primeras triangulaciones creándose la red geodésica nacional. Con el correr de los años se fueron adaptando distintos datos geodésicos, dependiendo principalmente de la particularidad de la zona geográfica. Tal es el caso del DATUM PSAT 56 y PSAT 69, sistemas que constituyeron el pilar sobre el cual se elaboraron las diferentes cartografías del territorio nacional a escalas 1 a 500.000, 1 a 250.000 y 1 a 50.000. Mismo fenómeno se repitió en gran parte de los países de nuestro continente, en donde se fueron adoptando distintos DATUM para la producción de información geospacial. Los directores de los distintos institutos geográficos, conscientes de la necesidad de hacer compatibles los sistemas geodésicos locales utilizados por cada país, acordaron, en la década de 1990, promocionar la definición de un DATUM único para ser utilizado por todos. Es así, como el año 1993, se crea el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, Círicas, como una organización sin fines de lucro, de carácter panamericano, impulsado por un acuerdo voluntario de agencias de las Américas y el Caribe, responsables de la definición de los marcos de referencia geodésico y de la producción cartográfica, y de centros de investigación que desarrollan actividades vinculadas con la geodesia y la geofísica. Sus objetivos principales son los siguientes, Establecer y mantener un marco de referencia geocéntrico continental, Definir y materializar un sistema de referencia vertical unificado mediante alturas, Desarrollar y actualizar un modelo de geoïde gravimétrico de cobertura continental, y establecer y mantener una red continental de gravedad absoluta. Es así como el año 1995, se realizó la primera campaña continental, en la cual se midieron 58 puntos o estaciones. Posteriormente, en el año 2000, se realizó la primera remedición, agregándose además un número importante de nuevos puntos, alcanzando un total de 184 estaciones medidas, distribuidas en todo el continente americano y el Caribe. Esta campaña permitió establecer el marco de referencia continental, e iniciar los trabajos de cada país para la adopción de este nuevo y moderno sistema de referencia. Han pasado ya 22 años, y hemos sido testigos de cómo CIRGAS ha crecido y evolucionado. En la actualidad, contamos con una estructura sólida, compuesto por un consejo directivo, un comité ejecutivo y un comité científico. Además, la red ha crecido hasta alcanzar 400 estaciones permanentes y 9 centros de procesamiento, además de dos centros de combinación. Por otra parte, se han generado un sinnúmero de enlaces internacionales de nivelación, así como redes de gravedad, formando las bases para la adopción de un dátum horizontal moderno. En el marco de lo anteriormente expuesto, y en el año del centenario del Instituto Geográfico Militar de Chile, es que nos encontramos iniciando este simposium de CIRGA año 2022, ocasión en la que conoceremos los últimos avances en materia de marcos de referencia, tanto vertical como horizontal, además de alojar a las distintas reuniones de los comités directivos, ejecutivos y científicos. Sean todos ustedes bienvenidos. Esperamos que esta semana cumpla con las expectativas profesionales que cada uno de ustedes se ha trazado, y que sea una real oportunidad de camaradería, de fraternal intercambio de experiencias y conocimientos, de manera de fomentar la cohesión que permita el continuo crecimiento del sistema de referencia geocéntrico para las Américas. Muchas gracias. Le damos la bienvenida, y se le invita a hacer uso de la palabra a la Presidenta de CIRGAS, señora Sonia Alves Costa. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo estoy así como muy contenta, después de dos años que no tuvimos la oportunidad de estarmos juntos, y esta es la primera vez que podemos intercambiar, mismo después de algunos contactos que tuvimos remotamente, y que fue que mantuve nosotros conectados de alguna forma. Entonces, seguiendo el espíritu de CIRGAS, espero que tengamos un gran intercambio en este evento, y podemos trabajar en nuevos proyectos, estamos juntos. Bueno, yo gustaría agradecer al Instituto Geográfico Militar de Chile, que está nos brindando por esta oportunidad, e invitó a CIRGAS para que organizemos el simposio de 2022, en celebración de los 100 años del Instituto. Entonces, acá estamos brindando este instituto importante para el país, para la información geoespacial del país. Bueno, durante estos dos años tuvimos algunos cambios. Yo hablo así de CIRGAS. CIRGAS estuvo a frente y estará para avanzarmos en las capacitaciones de geodesia en el continente. Bueno, sabemos la importancia de la geodesia para todos nuestros países, y cómo es estratégico esta ciencia para prevención de desastres, para los estudios de clima. Entonces, CIRGAS ahora parte del Comité Regional UNG Gine Américas. Y ahí estamos para mostrar la importancia de la geodesia para nuestra sociedad. Entonces, esta es una parte de lo que vamos a conversar mejor en este evento, porque es la primera vez que tenemos un evento, cómo la presidencia de CIRGAS está también, hace parte del Comité Regional UNG Gine Américas. y cómo tenemos cada uno de nosotros, traer esto a nuestro país, la importancia que tienen los datos de geodesia para nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias por los colegas estarem aquí, más una vez, brindando a un CIRGAS, y intercambiando sus conocimientos, y espero que de este encuentro tengamos algunos proyectos en conjuntos, y muchas cosas a desarrollar juntos. Muchísimas gracias, más una vez, muchísimas gracias al Instituto Geográfico Militar por esta oportunidad, y bueno, considero abierto el simposio. Esto, gracias. A continuación, hará uso de la palabra, la Presidenta del Comité Regional de las Naciones Unidas, sobre la gestión global de información geospacial, para las Américas UNG Gine, la señora Sofía Nilo Crisóstomo. Adelante, por favor. Gracias. Voy a bajar esto un poco, porque soy un poco más chiquita. Bueno, buenos días a todos los colegas, y a todos y todas. en esta conferencia, ahí agradecer a Sonia y al director, no solo por la organización, sino al director por brindarnos este lugar para esta conferencia. En mi calidad de Presidenta de GGM Américas, voy a realizar una presentación, si la pudieran proyectar. Bueno, solo destacar, como comentaba Sonia, la labor que hace muchos años ya viene realizando CIRGAS, y que hoy se enmarca dentro del trabajo de GGM Américas, que es este grupo de expertos de Naciones Unidas, que lo que busca es gestionar la información geospacial a nivel global, y dar directrices políticas, y coordinar la colaboración entre las diferentes instancias regionales, hablamos regiones, a través de lo que es regiones globales, y también grupos de expertos y de organizaciones en diferentes temáticas para la gestión de la información geospacial. Dentro de este contexto, también existe dentro de GGM Global, un subcomité de geodesia, que viene trabajando en definir políticas, y promover la adopción e implementación del marco de referencia geodésico global, para que simplemente a nivel de las diferentes regiones del mundo. En esto, bueno, voy a seguir con la presentación. Adelante. Bueno, lo primero es destacar esta frase bajo la cual nosotros queremos promover la importancia de los datos, que hoy son uno de los principales activos dentro de las economías mundiales, y, bueno, esta frase que se destaca, que es de Clive Hamby, que es un británico, y que la destaca The Economist en 2017, hablando de los datos. Debemos entender que dentro de los datos, un porcentaje muy importante se refiere a datos geospaciales. Por tanto, ahí tenemos que tener la real conciencia de la importancia de los datos que manejamos en lo que son las ciencias de la Tierra, y que gestionan estos datos geospaciales. Como ya les comentaba, mi presentación va en relación al trabajo que se realiza dentro del grupo de trabajo en marco de referencia geodésico para las Américas. Primero, hablaba ya antes de este comité experto de Naciones Unidas, que es un comité experto a nivel global, que tiene por objetivo abordar los desafíos globales relacionados con la información geospacial, como agendas de desarrollo, o sea, cómo nuestros datos geospaciales aportan a estas agendas de desarrollo, y servir en la formulación de políticas globales en el campo de la gestión de la información geospacial. Así como proporcionar un foro para servir de lance, de coordinación entre estos estados miembros, que son los estados miembros de Naciones Unidas, y las organizaciones internacionales. Dentro de, como ya les comentaba también anteriormente, de este organismo global, existe un subcomité de geodesia, de GQIMA, en el cual hay representantes de las diferentes regiones del mundo. En el caso de América, tenemos ahí varios de nuestros países que conforman este subcomité. ¿Cuáles son los objetivos de este subcomité? Proporcionar un foro intergubernamental para la cooperación y el intercambio y el diálogo en estas materias. Proporcionar liderazgo estratégico sobre la gestión y desarrollo de estrategias y políticas a nivel de los países. Un plan de implementación de hoja para la ruta del marco global. Desarrollar un concepto de gobernanza. Fomentar el intercambio abierto de datos geodésicos. Abogar por pautas y estándares para avanzar en la interoperabilidad de sistemas y datos geodésicos. Abordar asuntos técnicos, institucionales y de política relacionados con el marco global. Mantener un diálogo entre los Estados miembros. Proseguir la implementación del marco y proporcionar una defensa del mismo. Y, muy importante, continuar con el enlace de comunicación de iniciativas y actividades regionales apropiadas. Esto es apoyar también a lo que son las iniciativas regionales para la adopción de los marcos globales. En este caso, el marco de geodésico. Luego, para entender, está la arquitectura regional global de GEGIM. En lo cual se conforman comités regionales. Y, en este caso, nosotros, bueno, yo estoy representando aquí al Grupo Regional de las Américas. Que nosotros, como Chile, tenemos la presidencia. Y acá se representan los Estados miembros de todas las Américas. Que, bueno, ahí podemos ver a todos los 36 Estados miembros de este comité. Y, como les comentaba, en este caso lo presidimos como Chile. La vicepresidencia la tiene Estados Unidos. Hay una secretaria ejecutiva que también la tiene Chile. Una secretaria técnica que la mantiene CEPAL. Y hay vocales por cada una de las subregiones de la región. En este caso, bueno, de Norteamérica es México. De Centroamérica, Panamá. De Caribe, Jamaica. Y de Sudamérica, la ejerce Argentina. Dentro del trabajo que lleva adelante este comité regional. Hay diferentes grupos de trabajo. Y en esta gestión, que, bueno, la gestión de este, de esta junta directiva que yo presido, comienza en diciembre del año recién pasado. Dentro del plan de trabajo de esta junta directiva, lo que se ha decidido es impulsar con fuerza la adopción de los marcos integrados que promueven Naciones Unidas. Por tanto, también hemos propiciado y hemos encauzado hacia ahí el trabajo de cada uno de estos grupos de trabajo. Y también, por tanto, hemos llevado su denominación más claramente hacia el trabajo de implementación de estos marcos integrados. En este caso, estamos hablando del grupo de trabajo, que es lo que nos convoca, el marco de referencia geodésico para las Américas. Que en GIGIMA América, como ya lo comentaba también Sonia, que lo preside Brasil y Argentina, y un poco es, se coordina y colabora con lo que lleva adelante, lo que se lleva adelante dentro de CIRGAS. También están estos otros grupos de trabajo, que es el marco global estadístico y geospacial, el cual preside en Colombia y México, que lo que busca es integrar los marcos estadísticos y geospaciales. En el marco integrado de información geospacial, el GIF, que es el marco para integrar la información geospacial. Por tanto, este marco, podríamos decir que es una cúpula o agrupa todos los otros marcos de gestión. Y tenemos también el grupo de trabajo para el marco estratégico de información y servicios geospaciales para desastres, el cual está copresidiendo Brasil y Ecuador recientemente. Y en el caso, hay dos grupos de trabajo que seguramente en la próxima sesión de GIGIMA América, que será también acá en Chile a finales de noviembre, se va a discutir la activación de estos dos nuevos grupos de trabajo, que se orientan a la administración efectiva del territorio y a la implementación de la Agenda 2030. En el caso del grupo, bueno, hablando ya del grupo de trabajo, de estos grupos de trabajo, ¿cuáles son los focos estratégicos dentro del plan de la Junta Directiva? Es apoyar la implementación de los marcos globales, como ya lo comentaba, dar seguimiento a los procesos nacionales de gestión de información geospacial. Esto, porque es muy importante, porque los objetivos y el desafío de estos grupos de trabajo y de GIGIMA global en general, es que la información geospacial realmente se transforma, se transforma en un elemento central de los desarrollos de política y en el impulso de las estrategias de desarrollo de cada uno de nuestros países y aporten a los desafíos globales que hoy tenemos como promover un desarrollo sustentable en cada uno de nuestros países. También, por tanto, será fortalecer las capacidades en todas las líneas de trabajo que consideren un desafío para poder lograr esto, incrementar los acervos de información a través de la gestión de conocimiento geospacial y apoyar la implementación de estándares a nivel nacional, que es muy importante para poder lograr todo lo anterior. Considerando estas orientaciones, cada uno de los grupos de trabajo desarrolla sus propios planes de trabajo, por tanto, en este caso, también el grupo para la implementación del marco geodésico para las Américas tiene su plan de trabajo que llevar a cabo en esta gestión. Este grupo de trabajo, que es el marco de referencia geodésico para las Américas, tiene como objetivo principal el apoyar a los Estados miembros en su respuesta a esta resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas para el marco de referencia geodésico global para el desarrollo sostenible bajo las recomendaciones de este subcomité de geodesia que ya comentaba antes que tiene GECIM y los lineamientos científicos de asociaciones particulares como la de geodesia y CIRGAS, por supuesto. También tiene por objetivo coordinar y asistir a los Estados miembros en su esfuerzo para asegurar la sustentabilidad y la mejora de este marco como un facilitador crucial de la interoperabilidad de los datos espaciales, la mitigación del riesgo de desastres y el desarrollo sostenible, como lo comentaba antes. Para dar cumplimiento a este objetivo, este grupo de trabajo tiene líneas de trabajo, obviamente, que desarrolla en el marco de la gobernanza para desarrollar y sostener este marco de referencia geodésico para las Américas, fortalecer las capacidades geodésicas de profesionales y técnicos, responsable del mantenimiento de los marcos de referencia geodésicos nacionales. En esto ha sido fuerte el trabajo que se ha desarrollado durante este tiempo, promover el intercambio de datos abiertos geodésicos para mejorar y desarrollar el marco de referencia geodésico de las Américas. Esto es muy importante por cuanto esto ayuda a facilitar la adopción de este marco, establecer y mantener el mar el mismo y desarrollar programas de comunicación y divulgación que permitan que este marco sea más visible y comprensible por la sociedad. En esto quería destacar una actividad organizada por el grupo de trabajo durante el año pasado, que es el foro de geodésica de Géjima Américas, titulado Geodesia para la Sustentabilidad de las Américas, desarrollado el año pasado, durante mayo de ese año, y el cual se desarrolló con mucho éxito y en esa línea la idea es ir promoviendo este tipo de actividades durante este periodo. Bueno, y finalmente quería aprovechar también de rápidamente promover también mi segundo rol, que es el de Secretaria Ejecutiva de la Infraestructura de Datos Espaciales de Chile. Ahí nosotros, como Infraestructura de Datos Espaciales de Chile, también promovemos dentro, no solo la gestión y la adecuada gestión de los datos geoespaciales para Chile, sino también el trabajo en la red geodésica nacional. También para esto hemos desarrollado plataformas que permiten la visualización, búsqueda y acceso de los datos, como el catálogo de información territorial, el visor de mapas y los diferentes dashboards o cuadros de mando, que hoy estamos migrando a unas plataformas open source, como el gestor de contenido geonodo, desarrollado por esta Secretaría Ejecutiva, completamente en un desarrollo open source, lo que estamos promoviendo para democratizar el acceso a la información territorial. Y en este marco también desarrolla su trabajo el Grupo de Trabajo de Geodesia, de la Infraestructura de Datos Espaciales de Chile, el cual tiene como principal objetivo asesorar en temáticas geodésicas a los organismos públicos del país. Y también estamos promoviendo que la adopción, o sea, que promueva la adopción del marco regional geodésico de las Américas en el marco de su trabajo. Acá, bueno, están las instituciones participantes, que seguramente encabezadas por el IGM, son varias las que participan acá. Y nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales, en el cual nosotros también pertenecemos, estamos también llevando un trabajo dentro de la IGMBN para desarrollar productos y aportar a la red geodésica nacional. Bueno, eso sería mi presentación en el día de hoy. Y quiero no solo felicitar el trabajo de Sonia dentro de CIRGAS y del Grupo de Trabajo de Geogima América, e impulsarlos a promover la adopción de estos marcos integrados en cada uno de sus países. Eso, muchas gracias. Comenzaremos con nuestra primera sesión del simposio, reporte de las autoridades de CIRGAS y actualización del Geodetic Reference Frame America for Working Group, GRFA, de UNEGEGIN Américas. Gracias. Buenos días más una vez. Bueno, esta presentación, bueno, Sofía, muchísimas gracias. En verdad, CIRGAS, yo estoy tratando de conducir lo que CIRGAS brindó a todos los países desde 1993, y con eso impulsionar un marco geocéntrico, en primer lugar geocéntrico de referencia para las Américas, en la aplicación, en aprovechar la tecnología que tenemos hoy. Bueno, mi presentación es un reporte sobre las actividades de CIRGAS entre los años 2021-2022, no solamente de CIRGAS, como también del grupo de trabajo de Geodetic Reference de UNEGEGIN Américas. Bueno, acá, algunas informaciones principales. Después tenemos las presentaciones de cada, de las actividades desarrolladas por cada grupo de trabajo. Entonces, voy a pasar en algunos puntos principales. Las capacitaciones remotas que empezamos a hacer, muchas cosas que habíamos planeado en 2019, cuando yo y Diego asumimos la presidencia, teníamos otros proyectos, otros planes, pero la pandemia hizo un cambio muy gran en toda nuestra forma de trabajar, operativa, mismo en nuestras instituciones. Entonces, tuvimos que implementar las capacitaciones remotas y la difusión de las actividades geodésicas, internacionales, nacionales, a través de las redes sociales. También, actividades de grupo de trabajo de Geodetic Reference de UNEGEGIN Américas. Bueno, esta diapositiva es más una retrospectiva de todas las actividades que desarrollamos, porque es muy probable que esta es mi primera y última presentación, al menos presencial, como presidenta de CIRGAS. Entonces, gustaría pasar a algunos puntos que fueron muy importantes para nosotros, como el establecimiento de grupo de trabajo de Geodetic Reference en UNEGEGIN Américas, el nuevo estatuto y regulación de los eventos y capacitaciones CIRGAS, un punto muy importante de los eventos de la regulación, bueno, de los estatutos fue el cambio del nombre de geocéntrico para geodésico y la nueva relación que tenemos con UNEGEGIN Américas. A CIRGAS, ahora también, con este nuevo estatuto, tiene sus objetivos la gravimetría geoide y sigue con las altitudes físicas a través del grupo de trabajo 3. En referencia a la regulación de los eventos, entendemos que si queremos todos los estados de las Américas como miembros de CIRGAS y participando del grupo de trabajo de geodésia, es importante tener la traducción simultánea del inglés, el español y viceversa. Bueno, gustaría mucho que todos hablasen portugués, pero así está bien. Yo hablo mi portuñol y todos comprenden de mi parte, está listo. La representación directa de los grupos de trabajo de CIRGAS en las subcomisiones de la IAG 1.3b y 2.4b. Unos son de los marcos de referencia 1.3b y otros del geoide y de gravimetría 2.4b. Esta representación era hecha a través de la presidencia de CIRGAS. Entonces, ahora están vinculados los grupos de trabajo, se vinculan directamente con esta subcomisión de la Asociación Internacional de Geodésia. La red de referencia fue expandida hasta la América del Norte. Entonces, tenemos ahora Estados Unidos y Canadá oficialmente también en la red de referencia CIRGAS. Nuevo centro de análisis oficial con IGN Perú. Esperamos anunciar un otro centro ahora en este simposio. Entonces, teníamos 10 centros y pasaremos a tener 11 centros de procesamiento. Y cada vez más instituciones del continente, de los países involucradas con este importante trabajo. La solución multianual reproduzca el IGN C14 desarrollado por DG FITUM. Las actividades de capacitación remotas en las componentes de CIRGAS, la gravimetría, geoide, IHGF y marco geocéntrico. Y la difusión de las actividades geodésicas a través de las redes sociales que empezamos ahora en nuestra gestión. Bueno, con todos estos cambios, acá tenemos los consejos, el consejo científico, el consejo directivo representado por los miembros de los países y pasan a ser también miembros del grupo de trabajo de geodésia de ONG Ginoaméricas. Lo importante, lo que entendemos es que las mismas personas que están representadas como miembros de CIRGAS en el consejo directivo también sean o que tengan relaciones con el miembro de ser miembro del grupo de trabajo de geodésia de ONG Ginoaméricas. Para que la parte de desarrollo de la pesquisa siga junto con la gobernanza y otras actividades estratégicas de la implementación de la implementación del marco geodésico global en nuestros países. Bueno, y acá tenemos el comité ejecutivo representado por el presidente, vicepresidente y los grupos de trabajo, que ahora la presidencia está como co-chair del grupo de trabajo de geodésia. Entonces, tenemos estas dos responsabilidades y los grupos de trabajo directamente involucrados con las subcomisiones de la Asociación Internacional de Geodésia. Entonces, acá en rojo, hacemos la correlación de la presidencia de CIRGAS con la presidencia del grupo de trabajo de geodésia de ONG Ginoaméricas y dos grupos de trabajo con las subcomisiones de la Asociación Internacional de Geodésia. Bueno, yo, porque el micrófono está aquí. Bueno, empezando a hablar de los trabajos del grupo de trabajo uno, las actividades del grupo de trabajo número uno. Este año tuvimos 25 nuevas estaciones con contribución de algunos países, como Argentina, Brasil, Uruguay, Costa Rica y Chile. Bueno, aquí tenemos 494 estaciones GNSS están incorporadas, están, hacen parte de la red de referencias CIRGAS. Tenemos 109 estaciones incluidas en el Servicio Internacional GNSS, pero para la realización de la red global IGS. Y yo voy a explicar mejor las diferencias en este punto de tener estas estaciones como representadas en una red internacional global y tener estas estaciones como para producir los productos necesarios para el procesamiento GNSS, que es muy importante. Se mantuvieron los dos centros operativos de procesamiento y el centro de atmósfera neutra, CIMA. con el nuevo puesto por Servicio Internacional GNSS, y GS20. Tenemos soluciones multianuales, modelos de velocidad y parámetros toposféricos. Estas son actividades desarrolladas por el grupo de trabajo número uno todas las semanas. Todas las semanas, con excepción de los modelos de velocidad y las soluciones multianuales, producimos nuevas soluciones que son importantes para el mantenimiento del marco de referencia. Yo creo que algunas diapositivas no fueron pasadas. Desculpen, tenía más dos de grupo de trabajo número uno. No sé por qué la conversión de PDF no se pasó. Sobre las actividades de grupo de trabajo dos, hay una encuesta hecha a través de la web sobre la capacidad geodésica de cada estado miembro. Esta encuesta estuvo abierta hasta agosto de este año y acá tenemos un cuadro general de los países de las Américas que contestaron cuántas instituciones respondieron a esta encuesta y los países aquí en la derecha que todavía no han contestado sobre esta encuesta. Entonces, para la presentación del grupo de trabajo dos, tenemos una presentación más detallada, incluso sobre informaciones interesantes sobre los servicios online en tiempo real y también de las redes de operación continua, que son la parte más importante para proveer el acceso al marco geodésico del país. También como actividades del grupo de trabajo dos, tuvimos después de dos años un curso de determinación de marcos de referencia geodésicos precisos mediante el software científico de procesamiento GPS, GNSS, Gamity Globe. Este fue organizado por la Escuela de Ingeniería Topográfica de la Universidad de Costa Rica y otras instituciones, Constituto Geográfico Nacional de Costa Rica, Colegio de Ingenieros Topógrafos. Fue editado por Demian, que es el presidente del grupo de trabajo dos y trabaja también como profesor de la Universidad de Ohio. Con este curso, tuvimos la participación de 22 profesionales de diferentes países, como Costa Rica, Bolivia, Perú, Ecuador, República Dominicana, que participaron en la definición y actualización de los marcos de referencia geodésico nacionales a partir del procesamiento de la información GNSS. Entonces, después de algunos años, fue nuestra primera capacitación presencial ocurrida en julio de este año. Referente a las actividades del grupo de trabajo tres, estamos desarrollando muchas asesorías técnicas a los estados miembros que tienen la intención de hacer parte del marco de referencia vertical. Entonces, algunas capacitaciones, un procesamiento de ajuste de redes gravimétricas, como en Bolivia y Costa Rica. Visita técnica al Instituto Geográfico Militar de Uruguay también. Y algunos trabajos futuros que serán desarrollados juntamente con CIRGES. Asesoría técnica también en el cálculo de modelos de geoide nacionales y regionales, como para Colombia, con los profesionales del Instituto Geográfico Agustín-Codace. Y también como en IBGE, también estamos haciendo asesorías técnicas en Brasil. La segunda, vamos a decir, curso o taller o capacitación presencial ocurrió semana pasada, también con el apoyo de GEMES Chile, que fue el taller de sistemas, sistema de referencia vertical, en lo cual desarrollaron temas relacionados a la unificación de datos vertical para los países miembros de CIRGES. Y con lineamientos y acciones encaminadas para la materialización del sistema internacional de alturas. Y, bueno, este curso tuve la participación de unas 12 personas, yo creo 14 personas, también de diferentes países. Probablemente el presidente del Grupo Trabajo 1 va a hablar un poco más de este curso que tuvimos semana pasada. Bueno, actualización de la base de datos de gravedad absoluta, estableciendo nuevas mediciones. Avanzamos un poco en Colombia con un conjunto que fue compartido con el Bureau Gravimétrico Internacional de Datos Gravimétricos. Este es muy importante para el desarrollo de la región, que es actividad de la subcomisión 2.4b de la IAG. También hicimos mediciones de gravedad absoluta en Paraguay y también algunas densificaciones en Brasil. Y por acá vemos ya aquí las densificaciones en Paraguay y aquí las densificaciones en Brasil. Y año pasado ya habíamos hecho estas densificaciones acá también de gravedad absoluta en Brasil. Bueno, también trabajamos en la actualización del modelo GEOIDA para la América del Sur, actividades del subcomité 2.4b de la IAG, con la difusión de este modelo en servicio internacional para el GEOID. Entonces, este modelo también, y participando de mediciones de gravedad, como ya había dicho en Brasil, y para estaciones en la región, utilizando también otro modelo GEOIDA. Acá la configuración actual de las estaciones IHRF en la América del Sur y Caribe, que ya están seleccionadas. Y los países tienen que trabajar en la densificación gravimétrica, la vinculación de la nivelación en estas estaciones. Y además, esta será una estación de referencia también GNSS para el país. Entonces, es un trabajo muy, muy gran que tenemos todavía por desarrollar y tenemos que trabajar en cooperación para que esta implementación del sistema vertical unificado de altura se concretice en nuestro continente, que es muy importante para todos los países, principalmente en las actividades económicas que tenemos en nuestra frontera. Bueno, muy particular en mi país y sabemos de la dificultad que tenemos por esto. Entonces, este es un trabajo que será muy importante para nosotros y por todas las actividades económicas que son desarrolladas entre países. Sobre las capacitaciones remotas este año, voy a hablar solamente de estas que fueron desarrolladas como taller de sistemas de referencia, que fue en febrero de este año. Uno, la idea, la objetivo fue este taller presentado por profesor Herman Dreves y el objetivo de capacitar sobre los sistemas de referencia, modelación de deformación y uso del marco de referencia en la práctica. El segundo taller, el segundo taller de altura, sistema de altura, que fue en mayo de este año y que tuve la participación de varios académicos y profesionales de la región con el objetivo de capacitar el sistema de altura, sistema de gravedad y actualizar las actividades prácticas acerca de la altura, gravedad y geoide en cirgas. Y el tercer taller, y el tercer taller, que fue en agosto de este año, cómo hablar un poco de la importancia y cómo los trabajos que están involucrados para la instalación y operación de estaciones GNSS permanentes, cómo incluídlas en la red de referencia en la red de referencia en la red de referencia cirgas. Y el objetivo central fue capacitar sobre la instalación y operación de las estaciones GNSS permanentes, acerca de metadatos, formatos, contribución de cirgas y los productos y marco de referencia IGS. Bueno, estas fueron todas las presentaciones. Están en la página de CIRGAS. Y la grabación de cada presentación también está en YouTube de CIRGAS. Entonces, si no tuvieron la oportunidad de participar de uno de estos webinarios, todos hechos desde 2020 están grabados y las presentaciones PPT están en la página de CIRGAS. Entonces, hay trabajos muy buenos que nos pasan cosas muy importantes para el desarrollo de nuestras actividades. Entonces, son como clases que no tuvimos tiempo, no tuvimos la oportunidad de participar. Podemos escuchar y ouvir y entender cuando queremos, cuando podemos y cuando tenemos la oportunidad. Entonces, todo esto está en la página de CIRGAS. Sobre la difusión, divulgación de nuestras actividades y otras novedades georésicas, tenemos Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Y acá, el número de nuestros seguidores. Entonces, si no están seguidos todavía, no siguenos. Por favor, hay CIRGAS América. Y estará al tanto actualizado con todas las actividades que ocurren, no solamente en los países miembros, como también internacionales. Un comunicado, semana que viene, tenemos una importante reunión que será también transmitida remotamente, que es la reunión de CIRGAS, que tendrá muchas presentaciones interesantes a nivel internacional. En todas las áreas de geodesia. Y esto también puede participar gratuitamente por la internet. No hay necesidad de estar ahí. Entonces, yo hago ahí la invitación que participen de este evento tan importante para la geodesia. Bueno, sobre las actividades del grupo de geodesia de ONG en Américas, tenemos como Sofía presentó en su presentación, hay puntos importantes de la hoja de juta de la implementación de marco global. De referencia. Entonces, los principales son compartir los datos. Y para esto, trabajamos en una resolución que fue aprobada en la octava sesión del Comité Regional ONG en Américas y por el Consejo Directivo de CIRGAS acerca de la apertura de los repositorios GNSS. Esto es muy importante. Yo voy a pasar un poco sobre la importancia que se reverte esto para nosotros más directamente como para la geolocalización de precisión, porque algunos países son responsables por el marco de referencia del país. Pero también para pesquisas de nuestro planeta climático o de geodinámica. Entonces, estos datos son de suma importancia que sean descambiados. Los primeros, los segundos puntos son desarrollo de capacidades. Para esto, CIRGAS está trabajando, como en mi presentación hasta este momento, todo lo que estamos desarrollando en esta gestión, pero en las pasadas se pasó lo mismo, con más capacitaciones presenciales, porque el mundo era otro. Entonces, CIRGAS ya viene hace más de 20 años trabajando en estas capacitaciones en el continente. Y sabemos que tenemos que seguir con esto. Bueno, después, yo tengo que bajar porque yo no veo. ¿Qué es la comunicación? Empezamos a trabajar, pero todavía aún tenemos que tratar la geodesia de una forma más clara, con aplicaciones más simples, para que los tomadores de decisión, para que los tomadores de decisión entiendan la importancia de la geodesia. Después, necesitamos de infraestructura geodésica, lo cual CIRGAS también viene teniendo responsabilidad a través de la red de referencias CIRGAS, a través de la implementación, todo el trabajo de un sistema global de alturas, internacional de alturas. y en la gobernanza. Bueno, sabemos que nuestro continente tiene diferencias muy grandes de desarrollo en la geodesia. Algunos países muy, mucho, mucho más avanzados y otros todavía que necesitan de mucho apoyo. apoyo, apoyo en las capacidades, apoyo en la propia infraestructura geodésica nacional. Hasta mismo el marco, sabemos que no sería lo mejor o lo ideal por la tecnología que hay hoy, y que hay cambiado mucho desde que CIRGAS empezó sus actividades. Entonces, estamos trayendo una nueva propuesta de resolución para avanzar en la implementación de los marcos geodésicos del continente a través de los sistemas... ...educada, mira, WGS 84 no es más posible para la geodesia por muchos motivos. Entonces, tenemos que trabajar en la implementación de los sistemas internacionales de geodesia para que tenemos un marco geodesico global y seguimos la hoja de juta de subicomité de geodesia. Entonces, ¿por qué nuestras propuestas? Gracias. 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 Bueno, acá yo gustaría mostrar un poco sobre los datos. Estos GNSs son fundamentales para también monitoreo de procesos que ocurren en nuestro planeta, contribuyendo para una mejor comprensión de los cambios climáticos y prevención de desastres. Yo tengo acá dos iniciativas recientes. Uno es un proyecto del Servicio Internacional GNSs con énfasis en la aplicación de datos y productos ICS hacia tres áreas, la cualidad del área mundial y regional, el monitoreo de clima y mejora de la predicción meteorológica. Y para esto necesitamos también de los datos GNSs. También fue creado en la Asamblea de la IAG de 2019 un comité intercomisiones de la geodesia para investigación climática, para mejorar el uso de observaciones y estudios climáticos, no solamente de GNSs, pero de otros sensores orbitales, informaciones que son producidas en nuestro planeta que son importantes en el uso para estudios climáticos. Entonces, estos son proyectos muy importantes y que dependen de la colaboración de muchos de nosotros, de todos los países. Bueno, acá termino mi presentación. Yo hago algunos agradecimientos a las actividades de CIRGAS, que son posibles gracias al apoyo activo de los colegas que contribuyen a los grupos de trabajo. A actividades de capacitación, operación de las estaciones, operación de los centros de análisis CIRGAS, el apoyo que brinda la Asociación Internacional de Geodesia, Instituto Panamericano de Geografía y Historia, a las actividades de referencia geodesca en la región de CIRGAS, que son muy apreciadas por los miembros. Y las instituciones que colaboran en las capacitaciones de CIRGAS, sean presenciales, remotas, en especial en el último año, en la Universidad de Costa Rica, AIGM de Chile, que nos brindaron ahí por las primeras actividades y capacitaciones presenciales desde 2019. Muchísimas gracias, agradezco la atención de todos y seguimos en caso, no sé si, yo creo que ya pasamos un poco. Si tienen alguna pregunta o... ¿Tienen alguna consulta? Sí, allá atrás, por favor. ¿Hay una consulta? No, no tenemos consultas. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, se les invita cordialmente a compartir un café en la mapoteca del Instituto. Nos vemos en 20 minutos más. Gracias. 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 Voy a hacer aquí el informe anual 2022 de lo que es el grupo de trabajo 1. Vamos a ver un poco de generalidades cómo funciona el informe relativo a centros de datos y centros de análisis, una evaluación de la calidad de las posiciones que calculamos en SIRGAS para el continente, las actividades que se han realizado este año, las comprometidas y unos comentarios. Bueno, la responsabilidad que hay en el grupo de trabajo es con todos estos puntos que son estaciones GNSS, los triángulos son estaciones que pertenecen al servicio internacional de GPS y los círculos que son estaciones que pertenecen directamente a SIRGAS, lo que se hace es proporcionar un marco de referencia alineado con el ITRF a todo el continente. Actualmente trabajamos con 493 estaciones y el procesamiento se hace con observable GPS y GLONAS. Lo que se hace en el grupo de trabajo es coordinar desde que se pone la estación en terreno hasta que llega el dato a los países. Bueno, ¿cómo ha evolucionado el marco de referencia? Las dos primeras imágenes son del marco de referencia SIRGAS 95 y SIRGAS 2000 respectivamente. Inicialmente había 58 estaciones, 184 con SIRGAS 2000, casi todas o la práctica totalidad eran estaciones de campaña y ahora mismo tenemos 493. Este año hemos incorporado 25 y hay 109 que forman parte del poliedro IGS. La idea es que con este marco de referencia los países puedan densificar sus trabajos de manera jerárquicamente hacia abajo, desde el punto de vista cartográfico o de ingeniería. Bueno, tenemos centros operadores que se encargan de instalar las estaciones y disponibilizar la información, centros de datos que suelen coincidir en la mayoría de los casos con los institutos geográficos nacionales o en algún caso alguna universidad, y un centro regional de datos que está en este caso en Alemania. Todas las estaciones siguen constelación GPS y la mayoría también constelación GLONASS y en gran parte de los casos las que están en IGS tienen también constelación Galileo y Beidou. La idea es que estas estaciones contribuyan al marco ITRF y además sirvan para densificar o colaborar con la densificación del GGRF y en la parte vertical enlazar el aspecto físico. Bueno, en relación a los centros de análisis SIRGAS hay tres tipologías, centros locales de procesamiento, centros de combinación que combinan esas soluciones que dan los centros locales, y un centro asociado al IGS. De ahí se obtienen soluciones semilibres, soluciones multianuales y soluciones ajustadas al ITRF semanal de manera semanal. Aquí, ahí se ve la red SIRGAS-C, la red está compuesta de una parte que se llama SIRGAS-C o núcleo, que son las estaciones más estables, y después las densificaciones regionales. Esa red se combina en una sola y da las coordenadas SIRGAS. Bien, relativo a los centros de análisis, se usan software y estándar científico, tanto del IGS como del IERS. La mayoría de los centros trabajan con el software Mernes y hay tres centros que trabajan con Gamit y Globka. Bueno, aquí ya Sonia hizo ahí un spoiler. A partir de 2023, el Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica, debido a su desempeño, pasa a ser centro de procesamiento oficial también de SIRGAS. En las próximas semanas se enviará a todos los centros la distribución que va a quedar a partir del año 2023. Con eso, SIRGAS ahora mismo tiene 11 centros. Lo ideal es que cada país tenga un centro en su región o, idealmente, como pasa en Chile, también dos. Bien, cada red es procesada o cada centro procesa una parte de la red que se asigna de la siguiente manera. Geográficamente se hace un círculo concéntrico al país y se van haciendo buffers hacia afuera. Eso aplica en todos los centros, salvo en el de USC, porque es una universidad y en el caso de DGFI se usa la red completa también. Como la solución tiene que procesarse por tres centros, en el DGFI se procesa también una red un poquito más grande. De ahí la diferencia y la idea es que todos los países procesen las estaciones que pertenecen a su territorio. Bien, cada uno de los centros que hay en el IBG y en el DGFI hace la combinación y aquí se muestran las diferencias entre ambos. Son prácticamente equivalentes las soluciones. Hay unas diferencias en la ponderación de las mismas en función de las estaciones IGS que se usan. Pero son totalmente equivalentes. Aquí tenemos las soluciones del año 2021-2022. Bien, en relación a la repetibilidad, que es el cálculo que se hace a cada estación para ver cómo se va comportando, la red tiene una precisión planimétrica de un milímetro y tres en altura. Y la precisión de todos los centros es prácticamente igual. Hay aquí un aumento en el caso de INE que estamos revisando, pero lo hace igualmente compatibles con las demás. Bien, como las soluciones tienen que combinarse, se hace también un análisis de transformaciones Helmer. Todas las transformaciones tienen la misma precisión y si hay alguna estación sometida a un evento sísmico o similar, se retira de la combinación semanal en esa semana. Bien, aquí hemos graficado, junto a mis colegas, las estaciones que más error tienen, que estamos viendo si reasignarla a un centro u otro, son estaciones que se escapan tres sigma de los valores que di anteriormente. Generalmente coinciden con algunas IGS o algunas aquí de Brasil, no sabemos aún por qué es, pero lo estamos analizando. Salvo estos casos, todas las estaciones tienen esa precisión, no obstante, estas se escapan un poco, pero la red como tal tiene la precisión 1.1.3 que indicaba. En relación a la alineación con el IGS, no olvidemos que es una densificación del ITRF, la precisión se mantiene en 1.1.3 y con respecto a la solución previa para analizar la trazabilidad del marco, lo mismo, incluso un poco más baja. ¿Cuál es la precisión interna? 1.1.3 milímetros, respectivamente, en este norte altura, y al ser una densificación IGS, tomando las coordenadas o la precisión de las coordenadas, en este caso IGB14, estamos hablando de 2.2.5 como precisión externa de la red. Bueno, en relación al desempeño de las estaciones, lo ideal es que sean series de tiempo lo más continuas posible. Esto en algunos lugares donde no hay internet es complejo. Esto, por ejemplo, no pasa en Europa, Estados Unidos, pero aquí hay zonas muy alejadas de internet, entonces es complejo eso. No obstante, se ha reducido un poco el tamaño o la disminución de datos de 36 estaciones a 26 en el año pasado. Bueno, relativo a las actividades del año 2022, como grupo de trabajo I, hemos realizado varias asesorías, tanto de gestión de datos y metadatos, con diferentes países, Honduras, Venezuela, Costa Rica, con los colegas de Estados Unidos, y se ha generado también un taller de SIRGAS sobre infraestructura geodésica, eso relativo a las estaciones. Y relativo al procesamiento y análisis, se han actualizado las guías, aún no con el IGS-20, sí con el IGB-14, y también hemos avanzado con algunos centros en él y la implementación del procesamiento paralelo. Esto es muy gracioso, en Vernés hay que pinchar dos o tres botones, pero hay que saber dónde están los botones, entonces eso se ha hecho con algunos centros. También se han revisado los parámetros de procesamiento, con los colegas de Ecuador, y ahora estamos viendo las ponderaciones que indicaba anteriormente. Aparte, se hacen los seguimientos de las soluciones, las distribuciones, y hemos estado manteniendo reuniones con los centros de análisis IGS, para ver las implicaciones del REPRO3, que serían los parámetros que se van a usar ahora, para IGS-20, y también estamos analizando incorporar Galileo en el procesamiento rutinario SIRGAS. Bien, las actividades para 2023, se han retomado el grupo de trabajo tiempo real, hay un nuevo responsable, Daniel Cisneros, se incluye, como decía, al centro de Costa Rica, como centro de procesamiento oficial, a partir de la semana 2023-0, y se han añadido más, se sugiere, esto lo comentaron en el último taller en Grecia, es importante que la red tenga más estaciones en IGS, como comentaba Sonia. Ahí hay algunos candidatos, pero lo ideal es que tenga más estaciones en IGS. Hay un cambio de la coordinadora de análisis, sale Sonia, y entra mi colega Yesarela Inzunzan, de la universidad, y también hemos estado viendo cosas de equipamiento con UNAPCO. Se van a hacer capacitaciones en procesamiento GNSS, y con los nuevos estándares, para hacer la transición de IGB-14 a IGS-20. Y veremos por la tarde en la reunión del grupo 1, todo lo que tiene que ver con el REPRO 2 de SIRGAS, incluir Galileo, y la parte de modelos posísmicos de deformación, o marco de referencia basado en época. Esto lo vamos a ver en la tarde. Como comentarios finales. Bueno, importante, la red actualmente provee el acceso al ITRF en las Américas. El grupo de trabajo 1 disponibiliza un marco de referencia estable, preciso, consistente, y sobre todo accesible. Toda esta información es abierta, y esto se basa en una colaboración conjunta enorme. Ningún país va a poder realizar geodesia de manera única. Eso es súper importante. Hay que agradecer a los centros de datos, centros de procesamiento y de combinación, para poder llegar a una red con un milímetro horizontal y tres vertical. Importante, la parte de recurso humano, que contribuye con todo esto también al empleo de UNGEGIN, y el marco de referencia para las Américas. Estos logros, voy a leer textualmente, estos logros son el resultado de la exitosa cooperación internacional. Aquí el trabajo colaborativo de los centros es muy importante, de mis colegas en el grupo, Laura, Alberto, Sonia y Esarela, que permiten que podamos llegar a la solución que actualmente tiene la red, tanto para cartografía como ingeniería o trabajos científicos. Esa sería mi presentación. Muchas gracias. Gracias. A continuación, invitamos a pasar al señor Damian Gómez, con la presentación del grupo 2, SIGAS Informe Anual 2021-2022. ¿Tienen alguna consulta al respecto para don José Tarrío? No. Muchas gracias. Buen día, muchas gracias. Bueno, voy a hacer la presentación de algunas de las actividades que hemos venido llevando adelante durante el último año. Comienzo con un pequeño resumen, vamos a hablar de la estructura, siempre un poco repito la estructura del grupo de trabajo, también como para agradecer a los colegas que participan activamente de las actividades del grupo 2. Vamos a hablar sobre algunos de los objetivos actuales, cómo venimos en la evolución, en el progreso de esos objetivos. Hablar de las actividades futuras planificadas para 2023. Actividades pendientes, que bueno, siempre son un poquito más de las que nos gustaría, pero la intención es ponernos al tanto de cuáles son las cosas que tenemos pendientes, de manera de que aquellos que quieran participar también del grupo 2, que bueno, es un grupo que parece un poquito menos emocionante que el grupo 1 y el grupo 3, pero que es muy importante para el desarrollo de las capacidades en los países miembros. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre algunos workshops. Después seguramente esto se va a ampliar por parte de los respectivos grupos. Pero vamos a presentar un poco un panorama de cuáles son las actividades tentativas. Algunas están confirmadas, otras están por confirmar. Bueno, quien les habla es el presidente del grupo de trabajo 2. Tenemos dentro del grupo de trabajo coordinaciones regionales, las llamamos de alguna manera. Tenemos para América del Norte, Dana Cáquemes, Álvaro Álvarez está como coordinador en América Central, para América del Sur a Virginia Macken. Y después tenemos además otras dos coordinaciones que tienen que ver con infraestructura, o sea, todo lo que tiene que ver con infraestructura geodésica. Mira, Mara Figueroa está al frente de esa coordinación y para marco de referencia nacionales. O sea, esto es en realidad lo que da un poco origen al grupo de trabajo 2, que es cirgas a nivel nacional. Franco Sobrero, después si los quieren conocer a cada uno, se los presento. Entonces, cualquier consulta que tengan, también un poco canalizamos las consultas a través de ellos y de esa manera, digamos, cada uno entiende un poco su región, el estado de situación de su región y eso permite agilizar por ahí consultas de los colegas. Bueno, estas son las actividades que algunas nos hemos propuesto durante el año pasado, en la reunión del año pasado. Bueno, como siempre tenemos la reunión que intentamos hacer para noviembre, diciembre, creo que la tenemos agendada para mañana, junto con la reunión del grupo 3, o antes de la reunión del grupo 3, no recuerdo, hay que mirar en el programa. Algunas de las, uno de los objetivos que nos habíamos planteado también al comienzo de mi gestión era la actualización de una de las guías, digamos, relacionada con monumentación. Quisiera hacer una aclaración con respecto a esta guía. Esto no es una guía nueva, sino que lo que estamos haciendo en realidad es una recopilación de la información disponible e intentar ponerla toda en un solo lugar, de alguna manera homogeneizar, porque hay muchos criterios para la monumentación, y un poco también tener en cuenta las necesidades y las realidades de cada uno de los países que quieran implementar algún tipo de monumentación. Hay un montón de información sobre monumentación, pero bueno, la idea era recopilar toda esta información y luego, obviamente, eso pasa a ser también parte de una de las guías que ya existen en el grupo de trabajo 1. Vamos a hablar un poquito más sobre este tema. Después tenemos algunas acciones internas que, bueno, ahora vamos a ver. Puedo pasar directamente a este slide donde, bueno, obviamente la reunión se hace, la actualización de la guía está todavía pendiente, se sigue trabajando, el avance es un poco lento, justamente lo que buscamos es conseguir voluntarios y personas que estén dispuestas a hacer aportes, a resumir algunas de las actividades, mejor dicho, de las guías que ya existen. Estamos trabajando con varios colegas, lo voy a mencionar más adelante, para justamente llegar a este objetivo. El tema de, bueno, algún protocolo para reuniones, esto directamente lo hemos cancelado. Bueno, la razón fundamental es porque no hemos tenido una participación muy activa o un poco menos activa de lo que hubiéramos deseado, entonces, bueno, suspendimos un poco esta actividad porque entendimos que había otras prioridades un poco más importantes, muy importante el desarrollo del diagnóstico del estado de arte de los marcos de referencia regionales. Esta es una actividad que, bueno, como Grupo de Trabajo 2, tuvimos la oportunidad de incorporarnos al Grupo de Trabajo ETCB del Subcomité de Geodesia, Education Training and Capacity Building, como observadores en ese grupo de trabajo y esto nos permitió, de alguna manera, influenciar o canalizar alguna de las inquietudes de qué es lo que nosotros necesitamos saber dentro de CIRGAS para tomar decisiones que están relacionadas a entrenamiento, a desarrollo de capacidades, que en la versión anterior que se había hecho de la encuesta de UNG GIMM a nivel global no habían sido respondidas. O sea, lo que hicimos básicamente fue, de pronto, de alguna manera, hacer las preguntas de manera un poco más específicas. O sea, algunas preguntas que estaban globalizando, algunas de las capacidades de los países miembros, lo que se trabajó es en un poco dividir esas preguntas en más categorías. Bueno, vamos a ver algunos de los resultados. La encuesta, como creo que ya mencionó Sonia, se cerró. Estuvo abierta más de un año, me parece, en total. Estos fueron, y hubo varias oleadas de correos electrónicos y de comunicación a través de diversos canales para asegurarnos de recibir todas las respuestas. Lo que nosotros buscábamos, no solamente en las Américas, sino a nivel global, era recibir la mayor cantidad de respuestas posibles para poder, justamente, evaluar, como vamos a ver, no solamente el estado del arte, de marcos de referencia, de los distintos países, sino también inconsistencias en las respuestas. Porque eso también habla, un poco, de pronto, de comunicación interna dentro de cada uno de los estados miembros. Digamos, no vamos a estar señalando a nadie puntualmente, esa no es la idea, sino justamente es elaborar un diagnóstico y acercarnos a cada uno de esos países miembros y conversar sobre cómo podemos ayudar a mejorar esa capacidad. Estábamos también, el año pasado, organizamos una reunión intermedia a mitad de año. Tampoco tuvimos muchos resultados. Con tener una reunión más, pensamos que eso podía llegar a ayudar un poco a avanzar los objetivos. Entonces, por esa razón, este año no tuvimos, como realmente no ayudó mucho, decidimos no organizarla, esa reunión adicional. Sonia también mencionó el tema de capacitación en Costa Rica, el GAMIC-Lauká. Ese objetivo, afortunadamente, se cumplió. Y tenemos un tema para discutir muy importante, que es la promoción de la apertura de los repositorios geodésicos en la región. Esto, tengo un par de slides al respecto, y también algunas ideas para objetivos para el año que viene. Y, por último, bueno, implementar, y esto está en progreso, porque estamos evaluando en base a las respuestas obtenidas, no sé si estoy en el punto de verano, en base a las respuestas de la encuesta, desarrollar un conjunto de, bueno, digamos, pueden ser o recomendaciones, o también preguntas más detalladas a ciertos países miembros, donde nosotros identificamos algunas dificultades, o algunas, digamos, temas puntuales a explorar, a explorar un poco más. Donde por ahí las respuestas no fueron del todo claras, etc. Así que, bueno, comenzando un poco con el tema de las guías, básicamente la idea es estructurar la guía de esta manera, teniendo primero, bueno, una introducción, un poco un apartado sobre la selección de sitios. Esto va un poquito más, extiende una guía existente del grupo 1, donde se habla mucho de agregar la estación a CIRGAS, donde se habla sobre requerimiento de los datos, etc. Nosotros acá lo que estamos buscando es expandir esa guía de manera de agregar algunas recomendaciones que tienen que ver con estabilidad de la monumentación, tipos de monumentación recomendados, no sé, características técnicas de antena, receptor, etc. Es decir, lo que estamos buscando es agregar a lo existente, no reemplazar ni duplicar esfuerzos. Se ha hecho, digamos, algo de progreso al respecto. Quiero agradecer a Álvaro Álvarez, que estuvo recientemente trabajando en el documento. Pero bueno, la comunidad no, como mencioné antes, no ha, digamos, no ha realizado un esfuerzo significativo, estoy pensando en la palabra en inglés, en un esfuerzo significativo como para terminar esta guía y poder pasarla al grupo de trabajo 1 para poder agregarla en las guías existentes. Así que estamos trabajando también con Canadá, gracias Sandra, que tuvimos un par de reuniones en donde hablamos, bueno, de la finalización del documento y además de poder también hacer la traducción al inglés. Hoy por hoy el documento se está escribiendo en español, pero la idea es tener toda la documentación en ambos idiomas. Así que, bueno, y como Sonia dijo, portugués, pobre, se tienen que arreglar con portuñol. Pero bueno, después también lo podemos, podemos hablar sobre, sobre también traducción a portugués. Así que necesitamos agregar recomendaciones y experiencias sobre todo de monumentación. Eso es, me parece lo más importante, es que cada uno de los que quieran aportar a ese documento digan, nosotros tenemos esta experiencia con este monumento, hacemos las cosas de esta manera, seguimos esta guía, y siguiendo esta guía encontramos que tenemos esta dificultad que no está mencionada en la guía, etcétera, etcétera. Eso es lo que se busca. Bueno, pasando un poco a la encuesta. La idea de la encuesta, esto nuevamente es la segunda encuesta de este tipo que se realiza. Un poco la idea es evaluar las capacidades geodésicas de cada uno de los países. Este gráfico resume un poco las cuatro áreas que se evalúan con la encuesta. De un lado tenemos todo lo que tiene que ver con marcos de referencia, acceso a los marcos, datum, información geoespacial, infraestructura, y después capacidades desde el punto de vista de capacidades geodésicas de conocimiento. O sea, no sé cómo explica acá, procesamiento, mínimos cuadrados, todo lo que tiene que ver con conocimiento general de geodesia. Bueno, la encuesta ya se cerró en agosto de 2022. Ahora se está comenzando con el proceso de análisis de las respuestas. Lo que yo voy a presentar acá es un resumen. Hay un póster que han preparado Franco Sobrero junto con los otros miembros del grupo de trabajo que va a estar colgado donde están los pósters, no estoy seguro de dónde están, pero ahí pueden leer para allá. Bueno, para allá. Y ahí van a poder ver algo más del análisis. Y bueno, si tienen alguna pregunta o ustedes se ven reflejados de alguna manera en el póster y quieren hablar más en detalle con nosotros, bienvenido. Bueno, acá hay un gráfico de los comités regionales de UNGGM. Quiero hacer una aclaración. Acá se muestra como África y en el mapa que mostró Sonia está la división de países árabes. Esos países están en los dos subcomités. Cuando hicimos este mapa solamente tomamos los subcomités como nos fueron llegando. Entonces, acá no quedó ese solapamiento, pero eso fue tenido en cuenta a nivel UNGGM. Nosotros, de todas maneras, nos vamos a concentrar obviamente en Américas. Este es el mismo mapa que mostró Sonia, donde podemos ver la cantidad de respuestas y algunos países que no respondieron la encuesta. Esto por lo menos con los datos de agosto de 2022. Si por alguna razón ustedes ven su país acá de gris y respondieron la encuesta, por favor vengan a vernos a ver cuál puede haber sido el problema técnico que hizo que no tengamos en cuenta la respuesta. Pero en principio, estas son las respuestas y acá está la lista de los que no han respondido. Bueno, algunos resultados interesantes porque esos son, bueno, cuántos respondieron, cuántas respuestas de cada país, pero algunas cosas un poco interesantes es, por ejemplo, la distancia promedio entre CORS, o sea, entre estaciones permanentes en la región. Y es interesante ver que estaciones con una separación promedio inferior a 50 kilómetros, 9% de los países miembros. Y fíjense que un 43% declaran tener entre 50 y 100 kilómetros, mientras que el 19% declaran tener en promedio entre 100 y 200 kilómetros y más de 200 kilómetros entre estaciones, 24%. Así que esto refleja un poco el esfuerzo que tenemos que hacer para lograr densificar, para garantizar el acceso. Esto, digamos, separaciones muy grandes entre estaciones permanentes, bueno, generan algunos problemas de acceso al marco de referencia, sobre todo en áreas con alta deformación. No vamos a entrar en ese tema, pero va a haber algunas presentaciones al respecto. Así que, bueno, lo que buscamos es densificar. Esto nos da un poco un panorama general de el estado de cada uno de esos países, y, bueno, ver de qué manera se puede ayudar tanto desde el Grupo 1 como desde otras asociaciones internas a ese país. En cuanto a los estándares de los monumentos CORS, esto tiene un poco que ver con la guía anterior que habíamos mostrado. Acá tenemos un reflejo de cuántas naciones declaran seguir guías y estándares nacionales o internacionales para la construcción y la monumentación de sus estaciones GNSS. ¿Cuántas declaran usar solo estándares internacionales? ¿Eso qué significa? Que toman un estándar internacional y siguen la guía de lo que dice un estándar internacional. No han hecho modificaciones en principio de ese estándar. La cantidad de estados miembros que siguen estándares nacionales y algunos que declaran no seguir ningún estándar nacional y algunos que por ahí no saben o no no contestan. Así que esto de alguna manera es un reflejo de bueno distintos estándares que se utilizan y como también podemos ayudar a homogeneizar y asegurarnos esto lo más importante a destacar es el intento de asegurarnos que hay una uniformidad y estabilidad a largo plazo de la red. Eso es lo que se busca sobre todo por la parte de Cors que no tengamos que estar y esto por lo menos en las experiencias que yo he tenido muchas veces sucede que las monumentaciones terminan teniendo inestabilidades que hacen que haya que hacer reemplazos que haya cortes en las series de tiempos saltos etc. lo que se busca es un estándar que no introduzca esos problemas y muy importante creo desde el punto de vista de la recomendación ya desde UNGGM y también desde el propio CIRGAS es los servicios provistos por cada estado miembro en cuanto a si son gratuitos si se cobra por acceso a los mismos y si se provee o no se provee bueno en realidad si no se provee y algunas no respuestas algunos miembros que no respondieran donde podemos ver que bueno la mayoría de las respuestas son nosotros brindamos este es el que quiero enfatizar observaciones para o sea libre acceso a los datos GNSS donde la mayoría han respondido que hay libre acceso pero tenemos algunos estados miembros que cobran por el acceso a esos datos de nuevo no es la intención de señalar pero vamos a conversar un poco más adelante de algunos de los objetivos a 2023 para intentar ver cómo podemos facilitar o ayudar a una transición a datos abiertos en cuanto al curso de GAME Club K bueno mi agradecimiento para los colegas en Costa Rica que la verdad fue creo un curso muy productivo me fui recibido con los brazos abiertos y la verdad disfruté mucho dar el curso y estar presencialmente después de haber planificado bueno este año lo hacemos y no se podía por COVID bueno este año sí lo hacemos sí o sí y no se pudo tampoco en 2021 finalmente este año se pudo hacer creo acá hay algunas digamos algunos datos duros con respecto a la calidad del curso no me crean a mí no me crean lo que yo digo pregúntenle a los colegas que hayan participado esperemos que esto se pueda repetir en Costa Rica como también en otros sitios así que muchísimas gracias por hospedar el el curso bueno el tema de repositorios abiertos esto tiene un poco que ver con la resolución del año pasado que habla sobre la resolución 4 que habla sobre el apoyo a tener repositorios abiertos y bueno relacionado a lo que hemos visto en el slide anterior estados miembros que no tienen repositorios abiertos un poco la idea es ayudar a evaluar el impacto en esos estados miembros en esos estados miembros que no tienen repositorios abiertos cuál sería la digamos el impacto tanto económico porque bueno entendemos que si se está cobrando para acceder a los datos eso se ve como un ingreso pero cuál sería la digamos el impacto positivo de dejar los datos abiertos por ahí en algunos sitios se evalúa solamente el impacto negativo de dejar de cobrar por los datos pero hay un impacto positivo por otro lado de facilitar el acceso a esos datos a toda la comunidad no digamos sin entrar después en servicios específicos como servicios de posicionamiento ustedes vieron que las preguntas fueron más genéricas que solamente los datos GNSS sino que había una pregunta sobre Netrip sobre otros servicios de posicionamiento la idea no es entrar en ese espacio por lo menos no por el momento la recomendación es de datos abiertos entonces la idea es evaluar cuál sería el impacto de abrir esos repositorios y una buena noticia algo que digamos la región puede aprovechar y ya lo mencionó José en su presentación recién tuvimos una conversación con Glenn Mattioli de IUNAPCO donde nos mencionó que bueno están de hecho ya salió la comunicación a través de no sé si fue de IGC Mail o sí IGC Mail donde se da se pone conocimiento a la comunidad que hay receptores GNSS que fueron reemplazados en diversas redes que mantiene IUNAPCO y que tienen una pila de receptores para bueno regalar entre comillas en realidad se lo no es un regalo sino que se lo dan a países miembros bueno en realidad se lo dan a actores en digamos que son miembros de IUNAPCO que quieran aplicar y explicar para qué quieren utilizar esos receptores obviamente la utilización de esos receptores viene con algunas con algunas condiciones y una de esas condiciones muy importantes es el hecho de que los datos que generen esos receptores vuelvan a IUNAPCO y queden abiertos entonces esto también un poco haciendo énfasis en lo que hablamos antes ya como pueden ver toda cinco minutos gracias toda la comunidad va en esa dirección y lo que buscamos es justamente que los datos estén abiertos así que tenemos por el momento estamos estudiando dos opciones una es que cada uno de los países interesados aplique directamente a IUNAPCO con ayuda nuestra en caso de que hiciera falta alguna traducción o algo relacionado como formular la propuesta en inglés esto tiene algunos pros es mucho más fácil de implementar la contra es que cada país tiene que ser miembro de IUNAPCO o sea se tienen que hacer miembros de IUNAPCO para poder hacerlo hay un pago asociado para asociarse a IUNAPCO pero se puede pedir un waiver una exención o sea se puede solicitar que IUNAPCO no cobre ese y bueno puede llegar a ser la otra contra es que es un poco más difícil tal vez para algunos países desarrollar una propuesta etcétera pero ahí nosotros podemos asistir y la otra opción muy rápidamente es hacerlo a través de la Universidad de Santiago de Chile y de Ohio State que ya son miembros de IUNAPCO y entonces nosotros canalizamos ese pedido pero bueno esto tiene la desventaja de que es una carga administrativa importante para nosotros por un lado y por otro lado también hay una complicación más que es bueno después importación de los equipos cómo llega el equipo al lugar que lo solicitó eso hay que estudiarlo no todavía no lo tenemos muy desarrollado así que bueno estos son ya terminando los objetivos la reprogramación de objetivos la tentativa para los cursos y workshops de este año creo que esto es importante el curso de GAMICLOCK en Costa Rica todavía está sin confirmar pero parece que va a haber una segunda parte del curso nuevamente eso todavía se está conversando talleres de marco de referencia lugar a determinar GT1 todavía está confirmando posiblemente el primer semestre de 2023 y GS2020 actualización de conocimientos para la implementación también a determinar por el grupo de trabajo 1 y finalmente sí ya confirmado la escuela de geoide en Buenos Aires Argentina en octubre de 2023 esto ya es una capacitación confirmada hace solo un par de días así que bueno si tienen preguntas quieren que conversemos tenemos también abierta esta posibilidad durante la reunión del GT2 que es mañana pero si tienen comentarios ahora o algo para estamos buscando voluntarios así que levanten la mano todos los voluntarios muchísimas gracias alguna pregunta una pregunta y una sugerencia en la encuesta si podrías poner el slide de las respuestas cuál la que sigue la que sigue no la otra para el otro lado no avanza esa la tercera qué sería esto es información sobre marcas geodésicas nodos de nivelación o sea todo lo que tiene que ver con información relacionada por ejemplo sí por ejemplo o sea esto es un resumen está más en detalle en el póster y si no también podemos ver puntualmente la pregunta si alguien tiene alguna duda ahora no recuerdo exactamente pero es un poco esa idea después hay uno de coordenadas alturas y gravedad esos son el dato en el marco o sea la coordenada de un punto la altura de un punto y el valor de gravedad si es que está disponible bueno y la sugerencia dado que acá hay mucha gente de distintos países estaría bueno que por ahí implementáramos la encuesta que la llenen acá antes de irse a su casa la encuesta está cerrada no pero pero generemosla aunque sea hagamos un google form y rehagámosla para saber de los que están aquí y que acá deberían estar todos los que contestaron o sea si no contestaron y quieren contestar o si contestaron y no aparecieron en el mapa vengan a vernos pero en principio o sea digamos lo que nosotros hicimos como CIRGA fue apegarnos a decir bueno esto es una encuesta desde UNGGM vamos a utilizar los datos que se proveyeron a UNGGM no lo que no queremos es de hecho aparecieron varias inconsistencias eso está explicado un poco en el póster lo que no queremos es digamos repetir la encuesta para digamos lo que se colectó ya se colectó después si hay alguno que haya respondido que no esté que nos venga a ver puntualmente a ver por qué sucedió eso pero la encuesta lo que hicimos fue decir hagamos una sola encuesta y del resultado de esa encuesta ahí vemos cuál es la situación de cada Estado miembro ¿alguna otra pregunta? Bueno muchísimas gracias Muchas gracias A continuación el señor Gabriel Gumárez hará la presentación el informe manual 2021-2022 del grupo 3 Bueno buenos días bueno básicamente lo que voy a hablar hoy es las actividades que hemos desarrollado en este año por el grupo de trabajo 3 de la misma manera que el grupo de trabajo 2 el grupo de trabajo 3 bueno está yo como el presidente o algo así y ahí bueno tenemos 4 coordinadores tenemos un coordinador para las redes de nivelación que es José Carrion de Ecuador la coordinadora de modelos reoidales que es Ana Cristina de Brasil que está acá con nosotros el coordinador de redes gravimétricas que es Ezequiel Antocoletes de Argentina ahora a Alemania porque se fue para allá para trabajar que lamentablemente no está con nosotros ahora acá y también la coordinadora de modelos globales de el potencial que es Ashley Pereira también de Argentina bueno entonces básicamente la estructura del grupo de trabajo es esa y ahí bueno tenemos los varios miembros que nos ayudan con las actividades bueno en general estos son los contenidos que voy a tratar de hablar hoy bueno algunos Sonia mencionó pero voy a dar un poquito más de detalles de las actividades de capacitaciones de asesoría técnica gravedad y geoide bueno ahí por ahí tenemos el ITGRF el International Terrestrial Gravity Reference Frame que bueno todavía no está avanzado con el IHRF pero hace algunos años que estamos trabajando por esta parte de gravedad y geoide como mencionó Sonia bueno un estatus de las actividades de IHRF que bueno que estamos desarrollando la parte de documentación técnica esto bueno muy importante especialmente por el tema de gravedad entonces voy a tratar de hablar un poco de cómo estamos trabajando lo que tenemos hecho y lo que están desarrollando en este momento bueno los planes para 2023 y algunos comentarios finales bueno entonces empezamos con esta actividad de capacitación esto mencionó Sonia Demian un punto clave que Sirgas tiene un de los objetivos son las capacitaciones asesorías y esto viene desarrollando el grupo de trabajo 3 con bastante intensidad lo metemos las manos en términos de capacitaciones y asesoría en este año tuvimos conforme mencionó Sonia el webinario de altura de gravedad y ahí bueno estaba con nosotros Laura Sánchez que trabaja con altura Denizar Blitzko y Ana Cristina con Heoide Ezequiel Antocolites con la parte de gravimetría y Roberto Luz de IBGE con la parte de nivelación entonces bueno esto fue un webinario de 5 días y como mencionó Sonia está todo en el YouTube en la página de Sirgas una otra cosa también que me gustaría hablar fue la participación de algunos de nosotros del grupo 3 en un webinario de Chile entonces bueno esto también por ahí nos invita a hablar un poco de las alturas o de gravidad vamos a estar hicimos parte de un evento de IGM Chile nuevo sistema de referencia altimétrico internacional el IHRS y IHRF entonces participó en este en este webinario Laura también está disponible en el YouTube de IGM de Chile bueno la semana pasada yo ya estoy acá desde el lunes entonces bueno ya me siento un poco chileno pero el acento es de Argentina donde viví por eso pero el miércoles jueves y viernes coordinamos un taller el taller de sistema de referencia vertical desde 2015 con el profesor Silvio de Freitas que era el anterior presidente del grupo de trabajo 3 2015 hasta 2018 me parece que todos los años había un taller de sistema de referencias verticales bueno estaba planeado hacer uno en 2020 en Brasil pero bueno por lo tiempo por la pandemia no pudo no podamos hacerlo entonces este año logramos éxito en hacerlos agradezco al Instituto Geográfico Militar por todo el apoyo estuvieron presentes 14 personas de estos países acá esto es importante porque uno de los puntos clave si queremos ir hacia el IHRF los países deben tener sus alturas sus redes de nivelación basadas en los números potenciales hoy día mirando para América Latina tenemos como tres países que ya cumplieron esta tarea me parece que Colombia está bueno cerca de cumplir va a presentar algunos resultados en este simposio entonces esto es re importante para que los países logren éxito en términos de ofrecer alturas basadas en números potenciales básicamente el taller que desarrollamos nosotros y ahí bueno un agradecimiento especial para el ingeniero agrimensor Hernán Guanín del Instituto Geográfico Nacional de Argentina que me acompañó durante el taller de todo el taller porque bueno tiene larga experiencia en Argentina Argentina es uno de los países que ya cumplieron esta tarea bueno gracias Hernán básicamente el taller se divide en una parte de teoría con puntos que bueno pensamos nosotros que es importante y dos días de práctica y ahí desarrollamos estos cinco programas que fueron desarrollados por Drevis y Laura que ofrecemos a los participantes y bueno con estos programas la gente puede por ejemplo procesar datos de gravedad ajustar las redes de gravedad procesar los datos de las redes de nivelación y también hacer el ajuste de las redes de nivelación entonces esto todo bueno y también bueno las diapositivas es todo el material que ofrecemos para los participantes algunas fotos de la gente que participó que vino acá también como mencionó Sonia un otro punto que desarrollamos este año fue las asesorías a aquellos estados interesados en establecer sitios y HRF no solamente sitios y HRF pero de manera general conocer un poco más de los puntos que estamos trabajando como la parte de gravedad por ejemplo en el Instituto Militar de Bolivia Ezequiel y yo hemos editado un taller de procesamiento y ajuste de redes gravimétricas o sea fue más específico específico para la parte de procesamiento y ajuste de datos de gravimetría la idea en este específicamente este curso esta capacitación hemos grabado los videos y la idea es disponibilizar en la página de Sirga los videos esto ya hablamos con la gente de IGM de Bolivia está todo ok y también las presentaciones básicamente un poco de teoría y también ejercicios prácticos utilizando dos de los programas que mencioné en la diapositiva anterior entonces esto se está en la página de Sirga puede alcanzar más gente a conocer un poco más de estos programas de los temas que estamos tratando de gravimetría lo mismo se pasó en el IGN de Costa Rica pero este solamente yo desarrollé el taller fue más específico por la parte de procesamiento de datos de gravedad bueno una vez que ahora el instituto cuenta con gravímetros entonces tratamos de hacer esta asesoría así como mencionó Sonia una de las cosas que hicimos este año fue visitas técnicas ahora bueno podemos salir para ir a los otros países y bueno en julio estuve en el instituto geográfico militar de Uruguay y bueno también agradezco por toda la recepción y bueno tratamos de hablar de algunas cosas relacionadas no solamente al IHRF como también por ejemplo Uruguay está desarrollando un nuevo modelo de geoide bueno vamos a tener una presentación sobre eso en el simposio bueno Uruguay también tiene una estación prevista para el IHRF y bueno estamos tratando de hacer nuevas mediciones absolutas para 2023 bueno y por fin la última asesoría o el conjunto de asesoría que hemos desarrollado fue hacia desarrollo de modelos geoidales con IGAC en Colombia y también empezamos ahora recién con IBGE esto es importante porque bueno el proceso para se tener los valores de potencial de vida y por ahí a tener las alturas físicas basadas en el IHRF pasa por el desarrollo de un modelo geoidal básicamente lo que vamos a calcular es un modelo geoidal y de ahí tomar valores de potencial de gravedad y bueno y ahí convertir para alturas o algo así entonces es importante que los países tengan en cuenta la importancia de tener un modelo geoidal actualizado hoy día tenemos en azul los modelos disponibilizados en el servicio internacional para geoide entonces todos estos países acá y también acá no se puede ver pero hay como por ejemplo el modelo de Colorado que es donde estamos trabajando por el tema de IHRF en Brasil hay algunos estados como São Paulo bueno y también el modelo de Sudamérica entonces todos estos modelos están disponibles en la página del servicio se puede descargar por de bueno hacer los cálculos o entonces se puede utilizar la calculadora del modelo la calculadora perdón del servicio de ISG es importante que por ejemplo si en tu país tenga un modelo geoidal que lo envíe la gente del servicio internacional para geoide para que quede disponible para bueno que todos puedan utilizar y ahí por ejemplo si tú calculas un modelo puede hacer algunas comparaciones pruebas con otros modelos que están por acá lo mismo en términos de modelos geoidales estamos tratando de hacer en términos de una base de datos de gravidad absoluta bueno básicamente esta figura presentó Sonia con las nuevas estaciones que hemos logrado en este año especialmente en Colombia en conjunto con BGI de Francia en Brasil y Paraguay tuvimos la oportunidad de bueno de agregar más puntos y acá un especial agradecimiento al profe Denizar Blitzko que bueno mete las manos y hace mucho trabajo de gravidad absoluta la idea de la misma manera que el geoide que para los geoides bueno que estos puntos estén en una base de dados que se llama AGRAV básicamente es de BGI y de BKG de Alemania todavía hasta ahora o hasta la última semana el servicio está fuera de aire están haciendo algunos mantenimientos en el servicio pero bueno estos puntos acá que se puede ver son lo que tenemos en términos de gravidad absoluta en Sudamérica en Costa Rica también bueno si queremos también un día llegar hacia el ITRGF tenemos que bueno hacer esfuerzos en términos de gravidad absoluta bueno las actividades de que bueno acá llamo de gravidad y geoide el año pasado calculó Ana Cristina el último modelo para nuestro continente o para Sudamérica esto conforme mencionó Sonia también es una actividad de la subcomisión 2.4b que es la subcomisión de geoide y gravidad en América del Sur entonces bueno yo estoy como el presidente de esta subcomisión en este año está disponibilizado disponible en el servicio internacional para geoide de la de la misma manera utilizamos este modelo por ejemplo para calcular valores de potencial de gravidad en las estaciones de la región y acá bueno hemos presentado eso el año pasado en el simposio y hay algunos resultados acá de las comparaciones que hemos hecho en términos de gravedad o gravimetría de densificación gravimétrica o gravimetría aeral bueno Brasil trabajó en este año haciendo algunas mediciones alrededor de estaciones y HRF también las chicas de Colombia me hicieron en conjunto con la Universidad de Ohio también hicieron algunas mediciones bueno esto también es un punto extremamente importante bueno ahora voy a mostrar las estaciones y HRF para que tengamos una solución o valores de potencial de gravidad o altura de calidad consistente tenemos que tener gravedad alrededor de la estación entonces esto es importante que los países que bueno acá tenemos 19 estaciones distribuidas en América Latina es importante que los países hagan mediciones o densificaciones gravimétricas alrededor de las estaciones creo que la otra diapositiva hay un documento que voy a hablar un poco más de eso bueno por el término de las actividades de altura o HRF se cambió la estación en Brasil acá ahora es esta que bueno está en la misma ciudad la gente de Costa Rica también ya está trabajando miren que Costa Rica todavía no tiene previsto una estación en el HRF pero están previendo una estación una futura estación y por ahí se están haciendo gravimetría alrededor de esta estación entonces esto bueno es extremamente importante un otro punto que hemos evaluado en este año fue gravimetría marina porque muchas de las estaciones miren acá está en la costa y bueno toma como parte de la región del océano entonces bueno si tenemos gravimetría marina por ejemplo podemos utilizarla en Brasil hay dos estaciones esta acá que es Fortaleza esta acá de Invituba y bueno acá hay como la gravimetría marina disponible de BGI y de la marina de Brasil entonces un estudio esto fue una tesis de doctorado que se puede ser descargada en este enlace hemos desarrollado un estudio para verificar si estos datos contribuyen o no en el cálculo del potencial de gravidad son datos viejos de los años 60 70 que no fueron hechos medidos exclusivamente para fines de geodesia y bueno la conclusión que hemos llegado en este estudio es que no estos datos no sirven quitarlos la estudiante no quedó muy contenta por esta conclusión pero así eso hace parte de la investigación bueno desde bueno desde 2015 estamos involucrados en obtener soluciones en términos de valores de potencial de gravidad entonces la gente del grupo 3 de trabajo está desarrollando soluciones el año pasado presentó Laura dos soluciones que teníamos acá en Sudamérica y los resultados no fueron consistentes porque se trataba de dos modelos calculados por dos grupos distintos con metodología programas herramientas todo distinto entonces bueno en este año tratamos de nos juntar para para qué para hacer el cálculo utilizando lo que llamamos de experimento colorado y ahí bueno tenemos los mismos datos las mismas condiciones entonces hay un grupo en Brasil y hay un grupo en Argentina en Brasil liderado por Ana Cristina juntamente con el profesor Denizal Blitzko en Argentina por la profesora Claudia Tucho y bueno estamos tratando de hacer cálculos utilizando los datos del experimento colorado y aquí en este simposio vamos a tener dos presentaciones de los resultados preliminares de estos de estas investigaciones a fines de noviembre vamos a juntar para bueno presentar eso para Laura Sánchez y ahí bueno tratar de ver los próximos pasos nosotros tenemos ganas de tener una solución consistente así como ya tiene por ejemplo Europa o los Estados Unidos de Canadá Japón por ejemplo entonces bueno estamos poniendo bastante esfuerzo y empuje para que tengamos estas soluciones bueno estos son de la parte de documentación técnica y esto hablaba yo en la diapositiva dos para atrás no bueno yo dije que es importante tener mediciones de gravidad alrededor de las estaciones el grupo de trabajo 3 desarrolló dos guías una para selección de estaciones y hdf y una otra para mediciones gravimétricas alrededor de las estaciones esto no lo sacamos de nuestra cabeza si no consultamos a los documentos los expertos que están en la asociación internacional de río descia entonces los dos documentos acá se pueden descargar en la página de cirga están en español en inglés y obviamente en portugués y ahora estamos desarrollando una otra documentación eso nos gustaría presentar en este simposio pero por el tema de las accesorías nos tomó tiempo y bueno está en proceso es una documentación de desarrollo sobre gravimetría la guía 1 ya está lista que es una introducción pero la guía 2 y 3 todavía no la idea también no es hacer algo desde el cero sino tomar los documentos que ahí ya tenemos de los institutos de los diversos institutos y hacer una cosa más sencilla pero objetiva que ayude a los países por ejemplo que están empezando a hacer gravimetría bueno como como me voy al campo a hacer gravimetría que cosa tengo a hacer que es la deriva porque tengo que hacer ir de vuelta la reocupación de todo eso que alguna algunas personas todavía no tienen el conocimiento entonces este es el objetivo de este documento que explique de una forma sencilla directa objetiva como debemos hacer para para medir gravidad en campo por ejemplo esperamos ojalá que fines del próximo año ya tengamos todos los tres documentos listos y de la misma manera en la página de decir gas bueno esto bueno no es un marketing pero considero importante compartir con ustedes en este año alguno de nosotros del grupo tres específicamente la gente que trabaja en brasil hemos publicado dos artículos que me parece interesante compartir en este momento está en portugués en inglés este es de establecimiento del IHRF en brasil entonces muestra la situación actual y perspectivas futuras bueno hemos desarrollado varias soluciones estamos trabajando en otras soluciones va a tener una presentación acá de algunas soluciones para el estado de San Paulo por ejemplo lo bueno que considero yo en este artículo que trae toda la metodología que debemos tener en cuenta para calcular valores de potencial de gravidad y ahí alturas y a a derecha esto está aprobado para publicación estábamos esperando que bueno todavía no está en el aire pero ya está aprobado que es que son los esfuerzos de gravidad absoluta que se está haciendo en América Latina esto bueno debemos mucho al profesor Denis Alblitsko que tiene trabajado en diversos países y ahí se puede ver un poco de lo que estamos haciendo en términos de gravidad absoluta en nuestra región bueno para 2023 seguimos con el desayuno de las guías también con las asesorías y esperamos medir valores de gravidad absoluta en otros países bueno estamos tratando de hacerlo en Uruguay y también con la gente de República Dominicana está bueno prácticamente listo para que el próximo año se haga en estos dos países bueno seguimos también tratando de participar de involucrar en el cálculo de potencial de gravidad para el IHRF esto es un trabajo abierto si algún grupo desea participar bueno yo tengo herramienta conozco la la metodología me puedo meter a colaborar a participar con ustedes si es bienvenido en este momento como yo dije hay dos grupos uno de Brasil otro de Argentina trabajando pero está abierto si es siempre siempre bueno tener más grupos más personas involucradas y así bueno vamos a tener más soluciones de comparaciones pruebas y todo más y como adelantó Demian vamos a tener una escuela del GEOIDE para para el próximo año la última que bueno que sucedió en América del Sur fue en 2003 en Quito antes 2009 en La Plata yo participé en 2009 era estudiante de maestría y bueno es una una escuela maravillosa se aprende mucho vienen los profesores de Europa de los Estados Unidos y bueno fines de octubre es la fecha tentativa va a ser en Buenos Aires conforme mencionó Demian y ahora estamos en el momento de invitar a los profesores a ver si puede con la fecha y todo más pero creo que al inicio del próximo año vamos a hacer la difusión la divulgación en las medias sociales de SIRGAS y bueno me parece que va a ser un bonito una bonita escuela esto es un tema que bueno tratamos nosotros del comité ejecutivo ahora el simposio SIRGAS es a cada dos años perfecto gracias bueno como el próximo año no vamos a tener un simposio SIRGAS bueno vamos a realizar una escuela bueno de determinado tópico tema y bueno por ahí vamos a tener la escuela de Rio entonces bueno están invitados a participar de la escuela bueno como comentarios finales bueno los logros que presenté acá yo soy solo el presentador son debido a los esfuerzos de la gente que está involucrada en el grupo de trabajo 3 de los coordinadores que bueno me ayudan mucho bueno estos son los logros del grupo 3 a la gente que está involucrada bueno estamos en una continua colaboración con la IAG con la asociación internacional de Rio de Elsa no solamente por la subcomisión 2.4 punto B pero también con el servicio internacional de Rio de la escuela del Rio de se hace el contacto con el servicio internacional para el Rio de que está en Italia y también el servicio internacional del campo de gravedad bueno antes de hablar de eso que está siempre en todas mis diapositivas en este año 2022 el grupo de trabajo 3 cumple 25 años fue creado en 97 vamos a tener un póster de una estudiante de maestría que va a mostrar toda la evolución del grupo de trabajo 3 y las contribuciones que bueno que la gente que participó sigue participando tiene contribuido al al CIRGAS como yo dije esto acá siempre está en mis presentaciones porque bueno si queremos llegar hacia la realización de IHRF y también del futuro ITGRF es necesario ajustar las redes de nivelación en términos de números de potenciales que los países hagan esta tarea como yo dije tres países hasta ahora Colombia está cerquita de tener soluciones otro punto también importante la densificación gravimétrica para el IHRF y bueno también para el geoide el quasi geoide me olvidé de mencionar que el modelo de geoide de Sudamérica está disponible como geoide y casi geoide también mediciones de gravidad en las estaciones de IHRF y también mediciones de gravidad absoluta por el tema del otro marco del marco de gravidad los enlaces GNSS nivelación son importantes para que bueno podamos hacer comparaciones verificaciones pruebas en las estaciones IHRF y por fin los cruces internacionales estos hay algunas figuras en otras presentaciones que hizo yo mostrando cómo debemos trabajar por qué es importante todos los puntos de acá hacia el establecimiento de un marco vertical y gravimétrico en nuestro continente en nuestra región bueno esto es todo una vez más gracias a los coordinadores que están acá sus contactos y bueno gracias por todo muchas gracias preguntas hay alguna consulta por favor gracias por la presentación una pregunta en Chile hay condiciones particulares cuanto a simicidad la cordillera de los Andes también tiene su influencia y además hay otros países que no tienen datos aparentemente existe alguna recomendación desde Silga o del grupo 3 a esos países en cuanto a la utilización de este modelo Geovidal 2021 y por otra parte existe alguna o cómo se relaciona digamos este modelo Geovidal con el modelo de velocidad es decir la primera la primera pregunta en términos de cordillera esto se refiere al IHRF o condiciones generales en general sí perfecto bueno cuando calculamos el modelo por ejemplo el modelo Geovidal y hacemos algunas pruebas evaluaciones esto vimos que en la cordillera de los Andes el modelo no se ajusta muy bien esto hay algunas figuras en el póster va a haber eso cuando comparamos el modelo con los modelos globales que las estaciones IHRF por ejemplo que están en la zona de la cordillera no se ajustan tan bien obviamente el modelo no tiene la misma calidad en esta zona porque no hay por ejemplo dados de gravidad suficiente y los modelos globales esto me refiero los modelos de hel potencial y también los modelos de elevación no también se ajustan tan bueno en esta zona tenemos sin un problema en la zona de la cordillera esto bueno tenemos que enfrentar de qué forma podemos enfrentar uno punto por ejemplo hacer mediciones de gravidad pero no es tan sencilla porque no se a veces no se hay ruta camino todo más un otro punto que se puede hacer que se trabaja en algunas partes del mundo es hacer aerogravimetría pero esto no sale barato pero tenemos algunas opciones pero tenemos que tener en cuenta que la calidad de un modelo en determinada región no es la misma que en otra por estas cuestiones la otra pregunta si Sirgas recomienda no lo primero había recomendaciones para el uso de este modelo en esta zona pero la otra pregunta tenía que ver cómo se relaciona el modelo geidal con el modelo de velocidades perfecto esto todavía no hemos calculado no hacemos esta relación puedo decir que el modelo geidal es estático pero eso claro si se tiene gravidad antes de 2009 y ahí tuvimos el temblor de concepción esto va a cambiar y tenemos que tener en cuenta estos cambios pero no hacemos la relación con el modelo de velocidad muchas gracias una consulta sobre los países que se nombró y se mostraron Costa Rica etcétera Brasil como son los grupos de mejor estado del arte en la densidad gravimétrica o es por un tema más bien de anomalías bueno esto yo creo que es esta figura no la anterior que mostrabas como 4 o 5 países Venezuela Costa Rica Argentina Brasil creo que es como sí de gravedad absoluta ah sí sí bueno esto es en términos de mediciones absolutas de gravedad si los países ponen en contacto no solamente con 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 Brasil que tiene un equipo pero por ejemplo Sylvain Bonvalo de BGI de Francia trabaja mucho acá haciendo mediciones de de gravedad absoluta bueno entonces tenemos nuestra distribución claro que hay otros países por ejemplo acá se puede ver más países en términos de gravedad absoluta en términos de gravedad relativa no presenté el mapa pero por ejemplo hay vacíos en Brasil por el tema de la Amazonía otros países están tienen más más datos pero bueno esto no presenté acá pero obviamente también Brasil por ejemplo tenemos que hacer mucho esfuerzo para bueno para que tengamos una distribución de gravedad absoluta pero en términos comparativos esos países están más densificados en este aspecto si yo diría que por ejemplo Argentina hizo un gran esfuerzo en 2013 14 ahora Costa Rica Colombia se está haciendo claro tienes acá la Amazonía bueno la cordillera Ecuador también hizo un gran esfuerzo recién si bueno tratamos de hacer algunas mediciones en Venezuela también por fin hemos llegado a Paraguay si Paraguay hasta la mitad del año no había ninguna estación absoluta si esto estamos intentando desarrollar con los países eso de nada alguien más bueno muchas gracias de nada agradeciendo su participación a continuación será entrega de los certificados de de participación como expositores se invita a pasar al frente a los expositores de esta jornada el señor José Antonio Tarrío Damian Gómez Gabriel Huimares y la señora Sonia Alves Costa por favor de la señora de la señora de la señora Gracias.